El lunes, para todos esos envidiosos Tan que loco mi flow los mantengo, tengo Me dicen que está escaso pero tengo, tengo Tengo la voz ronca como Ñengo Tengo los partos bien duro como son y le hizo a Nintendo No quieren más, pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que es lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal La gente me odia porque soy original Tanto falso que hay en esta humanidad Yo los entiendo y sé por qué así están Y es que Supreme es tan high que no tiene ningún rival Todo pecho frío se cría en el río Teniendo lo suyo, enseñando lo mío Ahí es donde empiezan todos y todos los días porque se comparan con el re león Yo ando de off y yo on Yo no junto una canción Tu Mercedes y yo tengo una par que anda en la colección No quieren más, pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que es lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal No estoy pa' juzgar, tampoco estoy pa' pelear Ya saben mi puesto y no lo podrán tocar No quieren de lo mío, pero nada les voy a dar Porque he luchado mucho para llegar a este lugar No quieren más Pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que es lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal Y eh, eh, pongan la mesa que ya son por ahí las doce Así que los niños para el cuarto Vuelva y no tarda tanto Él solamente tiene que comer Y ustedes no pueden ver Ustedes me aman con plata Después les espalda pirata Aquí no se juega corbata Y un poco de jeba cachana Tú sabe cómo el veneno me sabe Mi alpana, de eso construyo mis sueños Nadie me quiere ver bien Lo digo aquí estamos todos muy bien Pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que es lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal Y todos mis envidiosos Les va a llegar una carta de Popa Noel Que se ha portado muy mal ¡Suscríbete al canal!